Los tres datos cocteleros sobre la historia del cartel de Hollywood. Y aquí me pone Hollywood. Uno de los letreros más icónicos de todo el mundo es el de Hollywood, situado en el Montelí de Los Ángeles. Sin embargo, en sus orígenes no decía Hollywood, sino Hollywoodland. El letrero se instaló el 13 de julio de 1923 y no tenía nada que ver con el cine. Era una campaña de mercadeo que promocionaba una urbanización que se construía en las colinas de Los Ángeles. Como se trataba de una campaña, las letras debían permanecer en ese lugar tan solo por un año y medio, pero la época dorada del cine, con la gran mayoría de los estudios en Hollywood, hizo que el cartel se convirtiera en un símbolo de la industria. Pero ¿cómo pasó de leerse Hollywoodland a Hollywood? El paso del tiempo fue deteriorando las letras, por lo que en 1949 la Cámara de Comercio de Hollywood renovó el cartel y lo redibujo a Hollywood para hacer referencia a toda la zona. ¡Gracias!